El 23 de junio, nuestra iglesia recuerda a San José Cafaso, sacerdote, confesor, año 1860, Italia. Nació en 1811 en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco, en Castelnuovo, Italia. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alamano, fundador de la Comunidad de los Padres de la Consolata. Este humilde sacerdote fue quizás el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres más. Uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Desde niño, sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayudas a los pobres. En el año 1827, siendo Cafaso seminarista, se encontró por primera vez con Juan Bosco. Cafaso era de familia acomodada del pueblo y Bosco era de una vereda y absolutamente pobre. Don Bosco quedó admirado de la sencillez y candor de aquel seminarista. Se habían conocido en las vísperas de una fiesta del pueblo. Con sus palabras, se sintió atraído a conocerlo, preguntar su nombre. Poco después, Cafaso se convirtió en su benefactor, su defensor y quien más lo comprendía y defendía. Cafaso, que era un excelente estudiante, tuvo que pedir dispensa para que lo ordenaran sacerdote de sólo 21 años. Y en vez de irse de una vez a ejercer su sacerdocio a alguna parroquia, dispuso irse a la capital, Turín, a perfeccionarse en sus estudios. Allá había un instituto llamado El Convictorio, para los que querían hacer estudios de posgrado, y allí se matriculó. Y con tan buen resultado, que al terminar sus tres años de estudio, fue nombrado profesor de ese mismo instituto. Y al morir el rector, fue aclamado para reemplazarlo. Y estuvo de magnífico rector por 12 años hasta su muerte. Formó más de 100 sacerdotes en Turín, y entre sus alumnos tuvo varios santos. Se propuso como modelos para imitar a San Francisco de Sales y a San Felipe Neri, y sus discípulos se alegraban al contestar que su comportamiento se asemejaba grandemente al de estos dos simpáticos santos. En aquel entonces, habían llegado a Italia unas tendencias muy negativas, que prohibían recibir sacramentos si la persona no era muy santa. Una herejía llamada jansenismo, y que insistían más en la justicia de Dios que en su misericordia. Esto se llama rigorismo. El padre Cafaso, en cambio, formaba a sus sacerdotes en las doctrinas de San Alfonso, que insiste mucho en la misericordia de Dios, y en las enseñanzas de San Francisco de Sales, el santo más comprensivo con los pecadores. Y además, a sus alumnos sacerdotes, los llevaba a visitar cárceles y barrios supremamente pobres para despertar en ellos una gran sensibilidad hacia los pobres y desdichados. Cuando el niño campesino, Juan Bosco, quiso entrar al seminario, no tenía ni un centavo para costearse los estudios. Entonces, el padre Cafaso le costeó media beca, y obtuvo que los superiores del seminario le dieran otra media beca con tal que hiciera de sacristán, de remendón y de peluquero. Luego, cuando Bosco llegó al sacerdocio, Cafaso se lo llevó a Turín, y allá le costeó los tres años de posgrado en el convictorio. Él fue el que lo llevó a las cárceles a presenciar los horrores que sufren los que en su juventud no tuvieron quien los educara bien. Y cuando Don Bosco empezó a recoger muchachos abandonados en la calle, y todos lo criticaban y lo expulsaron por esto, el que siempre lo comprendió y ayudó fue este superior. Y al ver la pobreza tan terrible con la que empezaba la comunidad salesiana, el padre Cafaso obtenía ayudas de los ricos y se las llevaba al buen Don Bosco. Por eso, la comunidad salesiana ha considerado siempre a este santo como su amigo y protector. En Turín, que era la capital del reino de Saboya, las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonados por todos, y allá se fue Don Cafaso a ser apostolado. Con infinita paciencia y amabilidad se fue ganando los presos uno por uno y los hacía confesarse y empezar una vida santa. Les llevaba ropa, comida, útiles de aseo y muchas otras ayudas, y su llegada a la cárcel cada semana era una verdadera fiesta para ellos. San José Cafaso acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte, y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Por eso lo llamaban de otras ciudades para que asistiera a los condenados a muerte. Cuando a un reo le leían la sentencia a muerte, lo primero que pedía era que a mi lado esté el padre Cafaso cuando me lleven a ahorcar. Un día se llevó a su discípulo, Juan Bosco, pero éste, al ver la horca, cayó desmayado. No era capaz de soportar un espectáculo tan tremendo, y a Cafaso le tocaba soportarlo mes por mes, pero allí salvaba almas y convertía pecadores. La primera cualidad que las gentes notaban en este santo era el don de consejo, una cualidad que el Espíritu Santo le había dado para saber aconsejar lo que más le convenía a cada uno. Por eso a su despacho llegaban continuamente obispos, comerciantes, sacerdotes, obreros y militares y toda clase de personas necesitadas de un buen consejo, y volvían a su casa con el alma en paz y llena de buenas ideas para santificarse. Otra gran cualidad que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad, algo encorvado desde joven y pequeño de estatura, pero en el rostro siempre una sonrisa amable. Su voz sonora y encantadora, de su conversación irradiaba una alegría contagiosa que San Juan Bosco admiraba e imitaba grandemente. Todos elogiaban la tranquilidad inmutable del padre José. La gente decía, es pequeño de cuerpo, pero gigante de espíritu. A sus sacerdotes les repetía, nuestro Señor quiere que lo imitemos en su mansedumbre. Desde pequeñito fue devotísimo de la Santísima Virgen y a sus alumnos sacerdotes los entusiasmaba grandemente por esta devoción. Cuando hablaba de la Madre de Dios, se notaba en él un entusiasmo extraordinario. Los sábados y en las fiestas de la Virgen no negaba favores a quien se lo pedían. En honor de la Madre Santísima era más generoso que nunca estos días. Por eso, los que necesitaban de él alguna limosna especial o algún favor extraordinario iban a pedírselo un sábado o en una fiesta de Nuestra Señora con la seguridad de que en honor de la Madre de Jesús les concedería su petición. Un día, en un sermón, exclamó ¡Qué bello morir un día sábado, día de la Virgen, para ser llevados por ella al cielo! Y así sucedió. Murió el sábado, 23 de junio de 1860, a la edad de sólo 49 años en la ciudad de Turín, Italia. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. El Papa Pío XII canonizó a José Cafazo en 1947. Señor y Padre nuestro, te suplicamos por la intercesión de tu querido santo, San José de Calafazo, el don de una fe sincera, de una esperanza viva, de una caridad fiel, encomendamos a su intercesión a los encarcelados, los condenados a muerte, a la gente más pobre, a los que están en una vida de miseria, para que puedan sentir tu amor cerca de ellos. Encomendamos especialmente a quienes tienen la cárcel del pecado en el corazón, o que están presos por sus errores. Intercede para todos un arrepentimiento sincero y la potencia de la misericordia de Dios. Concédenos del Señor, por tu potente intercesión, las gracias que necesita nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que a tan bondadoso protector, logremos imitarlo en su simpática santidad. Por Jesucristo nuestro Señor, San José Capazo, ruega por nosotros. Amén.